En el corazón de Europa, donde el río Scheldt se encuentra con maravillas arquitectónicas, hay una ciudad que pulsa con vida. Una ciudad tan dinámica como histórica. Una ciudad que abraza el futuro mientras atesora su pasado. ¿Estás lista para ir a Medes? Sí. ¿Está agarrando cash porque dice que en Bélgica se utiliza más el cash que la tarjeta? Y los trenes es el lugar ideal para leer un libro. Ahora me traje The Obstacle is the Way que el autor es Ryan Holiday. Y lo sigo en YouTube que tiene su canal que se llama The Daily Strike. Y la neta, me motiva un montón a seguir adelante, a olvidarme de las trabas que tengo en la mente. Y estoy súper curioso de ver el contenido de este libro y de ver también ya... O sea, es como difícil liberarte completamente de estas cosas, como de esta voz que te habla todo el tiempo y que te detiene. Y llegamos a la estación central de Amberes, considerada una de las estaciones de tren más bonitas del mundo. Es también llamada la estación catedral o la catedral del ferrocarril por su arquitectura tan bonita. Pero también porque al interior tiene detalles neoclásicos, renacentistas y neobarrocos. En donde te quedas viendo sin parar la chulada de belleza de esta estación. También es conocida porque tiene diferentes niveles de tren. O sea, las vías están en diferentes pisos. Es una estación importante aquí en Bélgica e incluso cuando hagas un cambio. Pon tú que vas de Amsterdam a Bruselas. Vale la pena salirte un ratito nada más para ver esta chulada. Ahora hay que ir al hotel para dejar la maleta. Y de ahí listos para continuar conociendo la ciudad. Literalmente caminamos solamente 200 metros y ya llegamos al hotel que se llama Ace Day. Algo que me gustó muchísimo de este hotel es que tiene esta máquina para comprar diferentes comidas como India, Thai, Mirai, Chili sin carne. Y bueno, ya pagas con tarjeta, abres el refri y lo cocinas aquí en el hotel. Y todo este distrito se conoce como el distrito de los diamantes aquí en Amberes. Así que ya saben si le quieren dar un regalito o si le quieren proponer a una güera como esta. Tienen que venir a Amberes a comprar un diamantito. Y la relación de Amberes con los diamantes te remonta hasta el siglo XV en donde en esta época se desarrollaron nuevas técnicas de pulido y de tratado de los diamantes. Fue en esta misma época en donde también la ciudad fue un centro comercial en toda Europa e incluso una de las ciudades más ricas del continente. Por eso es que hoy podemos ver un montón de tiendas donde venden diamantes y otras joyas. Que ya tengo que salir de aquí porque Freya ya quiere otro diamantito. Oh, here I have like a drop zone for the scooters. So the scooters are not all around the city in a big mess. Ya llegamos al Hooters. Es el Hooters de Amberes, señores y señores. O una librería que tiene casualmente un búho como logo. Pero alguien quiere tomar cervezas y alitas. Estamos en la calle comercial de Amberes. Y se puede ver diferentes edificios, diferentes tiendas departamentales, diferentes tiendas de deportes. De todo un poco. Este edificio se llama el Stadfeitsaal. En donde antes hacían fiestas y bailes aquí en la ciudad. Pero ahora ya es centro comercial. Todavía está súper bonito por dentro. Freya encontró este restaurante que se llama... The Beast. ¿Y cómo fue que lo encontraste? Lo encontré en Google Maps. Es mi método favorito para encontrar restaurantes en la área. Puedo ver todas las fotos y las revistas. Vamos a ver si este método sirve y si está bueno este lugar. Ok, ¿qué hay de comer? So we have many different dishes here like sandwiches and fish and meats. I already spotted something really typical from plunders. It's like a stew, but maybe it's a bit too hot to eat yesterday. Ok, y entonces algo fresco, como una ensalada. Bien, maybe. Sí. Oye, pero pediste la cerveza que es de brujas y no vean veres. So it's a Belgian beer, not from Mears, but I really wanted a white beer because it will go very well with asparagus that I ordered and it's a nice color today. Freya se pidió unos espárragos que se ven buenísimos. Y yo me pedí el tradicional estofado. Es típico aquí en esta región de Flanders. Pero definitivamente este es mucho más fresco ahora que hace calor. ¿Está bueno? So 57.50. And apparently lemonade is more expensive than a specialty beer. It's expensive to not drink alcohol. Así que ya saben, tomen cerveza en Bélgica porque les sale más barato. Muchísimas gracias, señores. Se ve muy bonita, pero es muy cara. Así es. Desde fuera se ve súper padre la catedral, pero cobran 12 euros para que puedas entrar y checarla por dentro. Nada más vimos así, espiamos un poquito y se ve súper padre. Así que si tú ya entraste a esta iglesia, cuéntanos si vale la pena o no. Porque no vamos a pagar por entrar. Oigan, esta parte de la ciudad se parece mucho a Holanda. Y eso me recuerda que tanto en Holanda como en Bélgica se habla neerlandés. Pero hay palabras que aunque se escriban igual, significan otra cosa totalmente diferente en ambos idiomas. Y por eso es que Freya nos va a explicar algunas de esas palabras y sobre todo unas súper divertidas. Entonces, la primera palabra es a la que se acercan. En Bélgica significa que has llegado con tu auto. Pero en Bélgica significa que has llegado con tu auto. Así que es un poco confuso. La segunda palabra es a la que se acercan. Así que en Bélgica significa que has llegado con tu auto. Pero en Bélgica significa que has llegado con tu auto. Y luego tenemos la frase, que significa que te amo aquí en Bélgica. Pero en Bélgica significa que te gusta, literalmente. Así que es como, ok. Completamente diferente. Sí, se siente diferente. Y luego tenemos la palabra tost, que significa que aquí es un copo, como un café o un mug. Pero en inglés se llama un bag. Y luego, para la última palabra, es aftrecken, que significa que es abrir una botella aquí en Bélgica. Pero en inglés se llama que estás disfrutando con tu auto. Hay algunas más palabras que tienen una traducción interesante para los demás. Pero puedes mirarlas a ti mismo porque tal vez no son tan apropiados para YouTube. Tenemos una hermosa flor hoy. Se ve bueno. Y puedes elegir cuántas flavors quieras. Tú sí sabes, Freya. Tú sí sabes. ¿Qué sabes? No sabes. No sabes. Así que, este aquí es el mejor edificio de Antwerpa. y es casi tan viejo como Enrique. Como almacén, como museo marítimo y es lo que es hoy. Puedes entrar al museo y lo padre es que puedes entrar desde la calle aquí en la parte de afuera y es gratis. Está súper bien solamente para darte una vueltecita y después regresar al centro. Llegamos al Museo Andestrom y Freya dice que allá arriba hay una vista súper padre de la ciudad y es ahí a donde vamos. Y ya en el décimo piso está el panorama. Entonces hacia este lado, hacia el este, se ve toda la zona industrial de la ciudad. Se ve el puerto donde cargan los contenedores y hacia el oeste está el centro de la ciudad y se ve la torre por donde estuvimos caminando hace rato. Se ve la catedral, el centro, todo súper bonito. ¿Te gustó? Sí, muy. Llegamos justo a tiempo porque justamente cierran a las 5 de la tarde y son las 4 con 58 minutos. Así que ya no tardan mucho y nos corren. Pero está súper bonita la vista. Sí. Igual la ciudad se ve bien, pero está vista. A lo largo del día Freya ha hecho como ciertas bromitas hacia los belgas o bueno, con las palabras que utilizan. Pero le quiero preguntar justamente por qué se hacen bromas entre ellos y cómo es que vienen todos estos estereotipos desde hace mucho tiempo. O sea, ¿cuál ha sido la historia detrás de estas bromitas entre los holandeses y los belgas? Así que el belgium tiene una historia muy larga de estar en diferentes reglas y también ha estado con los nederlanos con los nederlanos por un tiempo. Y había un periodo donde había una rebelión que llegaba de Bruselas hasta el resto de los nederlanos. Y luego se dividió y el belgium se dio su independencia. Y todavía nos odiamos por eso, creo que. Así que los belgiumes nos gustan llamar a los nederlanos o que somos muy filtrados y malditos. Y nos gusta llamar a los belgiumes estúpidos. Pero, o sea, cuando conoces a un belga también vienen esos estereotipos o es más como una simple broma? ¿Estás broma o realmente crees que son estúpidos? No, estamos broma ahora. Somos mejores amigos con nuestros vecinos belgiumes. Muy bien. Y ahora llegamos al Elf de Hevoud que significa el onceavo mandamiento. Y miren cómo está este lugar por dentro, está increíble. Ya Freya se tomó una cerveza de cereza porque es un poco más dulce y le gusta un montón. Y ya ahorita entramos y está súper chido adentro. Se los recomiendo mucho entrar. Es uno de los bares más antiguos de Amberes. Ya son casi las seis de la tarde. Perelita, ¿cómo te sientes ahora? ¿Estás cansada? Sí, estoy cansada. Igual. Pues creo que vamos al hotel, nos cambiamos, nos damos un bañito y a recuperarnos. Vamos a salir en la noche. Y ahora nos vamos a comer unos taquitos aquí en el legato gordo. Los tacos llegaron rapidísimos y son dos tacos al pastor y dos tacos de birria. Se ven buenísimos, están calientitos. Esta es la salsa que pica y la que no pica, o sea, palagüera. También pedimos agua de jamaica, pero parece que Freya también va a pedir una mezcalita. A ver qué tal vamos a probar. ¿Qué onda Nadia? Mucho gusto, ¿cómo estás? Está bien, gracias. Oye, cuéntame, ¿qué es el legato gordo? El legato gordo es un restaurante de comida mexicana aquí en Amberes, Bélgica. Oye Nadia, ¿y dónde está localizado el legato gordo? Estamos aquí en Lange Cuportstrat, número 51, en Amberes, Bélgica. ¿Y qué días abren? Viernes, sábado y domingo. Oye, ¿y a veces se arma la pachanga aquí? ¿Más por verdad? Que pongan una cumbia, una tatuí. Oye, cuéntame un poquito de la historia del gato gordo. Es un restaurante que tiene ya un poco más de dos años. Los dueños son una pareja belga, pero que fueron a México. Entonces se enamoraron de México. Y pues ya, decidieron abrir un lugar más auténtico de comida mexicana. Súper bien. ¿Cuál es la especialidad del lugar? A mí me gustan los tacos al pastor. Sí, pero los domingos hay más cosas. Normalmente son solo tacos. Y los domingos hay especiales como ranchero, chilaquiles, enchiladas. Ok, este fue el mejor detour de la historia. Y ahora sí podemos pasar un postrecito porque, oye, ¿cuál fue el taco que más te gustó? O sea, ¿qué sabor? Pastor. O sea, a mí igual me gustó. Solamente que a mí el pastor me gusta un poco más quemadito. Y este estaba, o sea, como que tenía más jugo. Se sentía un poco como cochinita, más o menos. Como cochinita pibin. Pero aún así sí está muy bueno, sobre todo con la salsa verde. Delicioso. Y ahora... Y agua de Jamaica. Ah, sí. Riquísimo. Y ahora vamos por... A chocolate store. Esta caja de chocolates cuesta 130 euros, pero trae todos los chocolatillos que existen en Sierra y señores. ¿Pagarían 130 euros por chocolates? Yo solo pagaría por este. Está precioso. Cacao de México. Panamá, Ecuador, Perú. República Dominicana, Costa Rica, Venezuela, Vietnam. Conquistando Bélgica, señoras y señores. O bueno, ellos conquistando el cacao y trayéndolo y haciéndolo chocolate aquí. Y también le puedes agregar texto al chocolate. I'm sorry. Have a chocolate. Me gustó muchísimo el lugar. Se ve súper lindo. Está como... Tiene todas estas pinturas antiguas. Y el candelabro arriba. Le da un toque súper elegante. Y vale la pena solamente entrar al lugar, aunque no compres nada. Aunque yo creo que sí te tienes que llevar un chocolatito de aquí. Puedes entrar a la cocina del lugar. Aquí es donde tienen los moldes de los chocolates. Y donde los cocinan todas las mañanas. Allá se ven más moldes. Y todo súper profesional por aquí. Ahora sí, a sacar las cosas de lo que más caro de todos. Cinco euros, señoras y señores. Pero bueno, nuestras cosas siguen ahí. Vamos a ver qué viene en este cuarto. Viene una güera. Y están dos camas. Pos de inspiración. Ready to unfold the city. Yes, I'm ready. Are you ready? I'm ready. Estos dos muevelecitos súper cute. Reading a book. Sí, la vista no está tan chida. Pero bueno, para relajarte y ir leyendo un libro sí está padre. Está aquí la televisión. Para colgar la ropa, poner las maletas. Aquí está el lavabo. Aquí está este guapetón. Y ¿qué hay aquí? Esta es la regadera. Uh, estas son las que me gustan. Que salga así, pum, todo. Y que te bañe con peleto aquí. Y aquí está el trono, señoras y señores. ¿Cuánto crees que costó? ¿100 euros? Un poco más. ¿120? ¿115 euros la noche? ¿Crees que está bien o está mal? It's good. Pues entonces, a descansar. ¿Me entendiste? I said, let's take a rest because we have walked the entire day. Ahora vamos a ir a... Desayunar. Freya, ¿qué fue lo que pediste? Huevo con bacon. Avocate. Y yo pedí un croissant de jamón con queso. Súper simple, bueno. Y un matcha latte porque no tomo café. Y Freya, un homemade iced tea. Se acabaron las vacaciones, señoras y señores. Freya, ¿qué te pareció a Meres? Yeah, it was very nice. It was very beautiful. Has a lot of trees, which is very nice. And I actually also learned that they want to work with that. Yeah, nice food. The weather was nice as well. It's a normal trip. ¿Era lo que pensabas? No, I imagine it's smaller and a bit more boring, you see. More boring? Yeah. Like the Netherlands. ¿Y recomendarías ir? O sea, ¿cuánto tiempo recomendarías a la gente ir a Meres? Yeah, it's nice to go for a day trip, but probably not for a very long time, I guess. O sea, para una cita romántica. O sea, una escapada romántica. Perfecto. ¿Qué fue lo que más te gustó de Amberes? Food. ¿La comida? Bueno, esa fue tu idea, pero porque tú pagaste. Because you paid. ¿Qué fue lo que menos te gustó de Amberes? I mean, there's also these areas where just everything is kind of closed and you just feel like you are walking on. Not a ghost city, but just... Es que habían muchos locales cerrados, entonces eso se veía un poco raro. Y a mí la parte como del Red Light District sí me sentí un poco inseguro, pero bueno, no, realmente estoy exagerando. Pero sí tengo que decir que fue lo que menos me gustó fue eso. Y lo que más me gustó fue que había mucho espacio, incluso en la zona comercial la calle era muy, muy amplia. Y eso me gustó un montón. Vamos a hacer más viajes así como este y vamos a estar compartiendo lo que vivimos, compartiendo lo que más nos gusta, lo que menos nos gusta. Y saben que me pueden mandar un mensaje en Instagram, me soy como travel.mx en TikTok. ¿A travel.mx? ¿Y cuál es tu Instagram? FreyaXeloteX Y siempre me pueden enviar un mail a enricopea.blog. Nos vemos... En siguiente video. Eso. No, 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 no Gracias.